A tempranas horas de este viernes, residentes en el sector Hermanas Mirabal, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se movilizaron por no cumplir la promesa que hizo la directiva de la planta de gas de adecuar el play de béisbol. El motivo de esta manifestación es que ya la empresa Credit Gas volvió y no incumplió a nosotros. El 6 de mayo vino el señor Everest Félix y quedó en un acuerdo con nosotros de que iba a hablar con los dueños de esta planta, ya que el ingeniero inmediato sobre las obras que la empresa Credit Gas construye todavía, desde el 6 de mayo que él quedó de venir aquí y nos dijo que sí, que en la próxima semana ya iba a mandar los materiales y todo eso todavía es el 6 de mayo. La comunidad de aquí arriba hoy decidió que la cola cuando subiera no iba a bajar. Hasta tanto los propietarios de esta planta vengan y hablen con nosotros, ya que es una situación que no es pidiéndoles. Ellos ofrecieron a esta comunidad cuando se fuera a poner esa envasadora de ahí que ellos iban a arreglar el play. Esta envasadora tiene muchísimos años y ellos no han hecho nada absolutamente. Nosotros llevamos un tiempo reuniéndonos con el administrador nacional de la planta. Se comprometió a resolver el problema. Nosotros le dimos un plazo en esta semana para que vinieran. No ha llegado tampoco. Nosotros decidimos apoyar a los muchachos. Hasta que no se arregle el play, aquí no va a vender gas porque ya estamos cansados de tantos chantajes y tantas burlas que nos hacen. Aquí entra demasiado dinero en esa planta. Entonces, para hacer una caballa y hacer play, una aleluya. Lamentablemente, hasta que no vengan a arreglar eso, no nos vamos a parar. Horas más tarde, se apersonó al lugar desde Santo Domingo. El ingeniero Eber Félix, encargado de la empresa de gas, quien trajo consigo un ingeniero para medir el terreno. Mira, realmente la comunidad hace un tiempo que viene solicitándonos que cooperemos, que contribuyamos con ello y el play para poder cercarlo, para poder hacer las garitas, para poder hacer los dogados, entre otras cosas que el play necesita. Nosotros, como empresa que está enclavada en el sector donde nos encontramos ahora mismo, sí hemos otimperado a decirle que sí, que nosotros estábamos en la disposición de contribuir y de cooperar para el veljado del play. Lo que resulta es que, en la última entrevista que sostuvimos juntos, el presupuesto elaborado por un maestro constructor que ellos buscaron, se cedió de los valores que la compañía o empresa podía donar en el momento, razón por la cual no hemos otimperado a poder hacer los trabajos correspondientes. Esta vez, hemos traído un ingeniero con conocimiento previo para que haga la evaluación o la experticia de Univar y nosotros acordar con ellos el valor que realmente podemos aportar, a fin de que ellos, a través del ayuntamiento, muchos peloteros que se han firmado aquí en este puerto play y cualquier otra institución de aquí de San Francisco de Macorís puedan completar los trabajos que ellos realmente están necesitando en el play. Nosotros como empresa, como grupo Crédito de San Francisco de Macorís, estamos en la mejor disposición de cooperar con ellos significativamente a los fines de que ellos tengan el play que les corresponde. IGNTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.